¿Qué tal mi gente? Bueno, la hermana de Ester López irrumpe en Telecinco en el programa de Vamos a Ver para cargar contra Óscar y es que lo único que le pide, dice que lo conoce muy bien, que sabe que no va a testificar lo que realmente sucedió, que va a poner excusa de no me acuerdo, no sé, no recuerdo bien, y que lo único que le queda la satisfacción es que realmente se sabe lo que ocurrió y por mucho que diga que no, al final va a ir a prisión o está en prisión por esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver exactamente, irá a prisión por esto. Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho en Vamos a Ver, ¿vale? Por tema de copyright, ya sabéis que os puedo poner solo media pantalla, pero lo importante es que escuchemos, insisto, a la hermana de Ester López que lleva dos años acudiendo, bueno, cada vez que ha habido una novedad en el caso, en este suceso tan lastimoso de este asesinato, o presunto asesinato, hasta que no lo diga el juez, ¿vale? Y vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho la hermana de Ester López sobre Óscar. ... contundente y clara el otro día, pero no sé, Inés, si quieres hacer una valoración al comunicado que han hecho los abogados de Óscar o el abogado de Óscar o la abogada. Sí, no sabemos quién es, porque no le firma. Bueno, llevo con vosotros casi dos años yendo a vuestro programa y siempre os he dicho que esta persona nunca jamás iba a decir que ha sido él, porque por desgracia le conozco. Y es verdad que lleva dos años así, ¿eh? Con mucho. Siempre lo llevo diciendo, esta persona nunca va a decir que ha sido él, nunca. O sea, me queda la satisfacción total y absoluta de que de poco le va a valer. Claro. Digamos que dentro de lo triste y lo malo que ha sucedido, ¿no? Al final de este terrible crimen, ¿no? Además, como contaban hace escasos días, lo comentamos en el vídeo anterior, como la vio morir con 7 grados bajo cero a las 3 de la madrugada. Bueno, terrible, ¿no? Y nos imaginamos que encima regodeándose y diciéndolo de todo, pero bueno, ya eso es un poco... cabe un poco a nuestra interpretación, ¿no? Y este comunicado, ¿a qué huele? Pues huele igual de mal que la declaración ante ese edad judicial que dio esta persona. Y a lo que huele es a que la siguiente declaración que vamos a tener va a ser exactamente igual. No lo sé, no me acuerdo, no me lo puedo explicar. Pues lo único que... Hay tantas pruebas que al final el hecho de no decir la verdad no le va a atenuar. Así que él mismo, ¿no? Pedimos ante esto, es que por favor, el juicio y todo lo que se tenga que celebrar se haga lo antes posible. Lo antes posible. Es que los juicios en España... Los juicios en España es que van tan lento que imaginaros, ¿no? Esta familia no va a descansar tranquilo hasta que este señor esté entre rejas. Es que es lógico, ¿no? O poneros en su caso. De que a tu pobre hermana no solo la atropella, sino que ve cómo muere entre terribles sufrimientos. Insisto, 7 grados bajo cero a las 3 de la madrugada, en una cuneta. Seguramente incluso con rocío, con charco, con ese frío que tendría que hacer. O sea, que es que ni siquiera murió del golpe, del accidente. No, no, no. Es que la dejó a sabiendas de que estaba viva y estuvo con ella hasta su último suspiro, ¿no? Imaginaros lo que tiene que ser para una familia que te digan esto. O sea, tiene que ser durísimo. Demasiado esfuerzo estaría haciendo la hermana durante dos años con lo bien que está hablando y la compostura que estos dos años lleva acudiendo al programa, ya sea a Ana Rosa antes y ahora vamos a ver, ¿no? Que el fiscal o el fiscal vean que esta persona de colaborar nada. Esto no es colaborar. Ir a declarar es tu obligación. Esto no es colaborar. No, no, esto no es colaborar. Si ha cometido un crimen, esto no es colaborar. Y bueno, pues únicamente que esta persona de una santa vez diga lo que hizo ese día. Es lo único que pide la familia y cualquier familia, ¿no? Al final decir, oye, ya te han pillado en el carrito el helado, cuéntalo. Al final es verdad que yo creo que incluso esto le sirve de atenuante, pero bueno, hay las pruebas suficientes como para ser encarcelado, con lo cual la familia tiene que estar en ese sentido tranquila, ¿no? El informe de la Guardia Civil lo deja bien claro. Ahora, como tú bien dices, será el 15 cuando él... De hecho, había dos sospechosos más y han quedado apartados. En verdad que eran dos sospechosos con los que no se tenía... Bueno, eran sospechosos, pero realmente se entendía que era Oscar, pero necesitaban más pruebas científicas. Y así ha sido, ¿no? Como esas huellas que se detectaron de Oscar persiguiendo a Ester López. A ver, os explico, un poco básicamente porque he preguntado a Forense y tal, este tipo de pruebas periciales, de pruebas policiales, científicas, pues se sabe que esa huella era reciente de cuando se cogió y no de... Porque entonces habría una pisada con otra quizás, ¿no? Y digamos que las pisadas eran limpias. No había otras pisadas encima que era reciente, ¿no? O sea que se hizo muy buen trabajo. ...tenga que volver a sentarse delante de la jueza instructora. Si después de estos cuatrocientos y pico folios de ciencia... Cuatrocientos y pico folios, ¿eh? Ojo, ojo. ...de ciencia, de pruebas constatables y tangibles, no de locubraciones... Sí, sí, no estamos hablando de indicios, estamos hablando de pruebas bastante solvente. Su respuesta va a ser, como tú bien dices, la de su anterior declaración. No lo sé, no me acuerdo, no me lo explico. Pues lo tiene complicado. Ester, no te quiero robar más tiempo. Creo que ya has dicho todo lo que tenías que decir. El lunes lo dijiste muy claro. Un beso enorme para ti y para tus padres. Para vosotros. Gracias. Gracias. Bueno, estas serían las declaraciones de ella. No sé si hablan algo más interesante porque ya aquí lo corté, pero bueno. Es que vuelvo a decir lo mismo. Me encantaría otra vez volver a... ...que Alfonso Egea fuese al pantallón y les contase a ustedes nuevamente. Sí, pero es que, a ver, Alfonso Egea, que además me encanta, ¿no? Es un crack para estas cosas, para este tipo de sucesos. Lo explicó también el otro día que es que, de verdad... ...todo lo que dice ese informe. Claro, ¿dónde está la interpretación? Sí, sí, sí. Tremendamente exhaustivo y detallado. Sí, sí, no. Es tremendamente exhaustivo, detallado, no se deja ninguna coma y está tan acorralado que si no confiesa, al final no lo van a atenuar nada y va a ser un agravante. O sea, lo va a tener bastante difícil. Yo entiendo el ejercicio de la defensa. Un trabajazo, por cierto, formidable por parte de la Guardia Civil. Pero fíjate, en ese ejercicio de pulcritud, para que todos lo entiendan, esto es un poco de... Este señor es Alfonso Egea, que, bueno, criminalista y, bueno, me parece bastante bueno. Meta, información periodística. Hay un informe, que es el informe con el relato final y hay otro documento, que es un documento de anexos, al que hemos tenido acceso algunos compañeros. En el anexo hay mucha información interpretable. Hay información que deja en mal lugar a Óscar, pero que no se puede demostrar su utilidad para el caso. Hay conversaciones de WhatsApp, hay visualizaciones de vídeos del sospechoso días después u horas después del homicidio. Y la Guardia Civil decide, con buen criterio, no incluirlo. No incluyen incluso indicios. Indicios que podrían dar a entender que era Óscar. Pero no por nada, sino porque hay pruebas tan contundentes que incluso no meten los indicios. No incluirlo, porque no aporta, porque no suma, porque ahí sí que te pueden acusar de... Es uno de los informes más precisos, científicos y correctos que... Vamos, que lo que viene a decir es que tienen pruebas tan contundentes que para, digamos, no agarrarse la defensa de Óscar en ese indicio no sirve. Y tal y cual, han decidido incluso no incluirlo. Han dicho, bueno, vamos a meter lo gordo, que es tan evidente y tan claro, que incluso los indicios que podrían dar a entender que era Óscar, no los vamos a meter. Para que no se agarren a eso la defensa de Óscar y nos vayan a anular ciertas cosas, ¿no? He visto en toda mi carrera. O dilatarlo más. Claro que deja lagunas, pero es que hemos llegado a un punto, Joaquín, en el que ¿qué pretendemos? ¿Que cada homicida lleve una GoPro encendida enseñándonos el asesinato? No. No, claro, está claro. Estamos hablando de que la investigación está muy bien, pero que evidentemente el asesino no lleva una cámara detrás que lo están grabando. O sea, estamos hablando que dentro de cuántas pruebas se pueden conseguir, es increíble la gran actuación en este caso, el informe de la Guardia Civil con respecto al caso de Ester López. Y bueno, quedan muy pocos. Creo que era el día 15 de diciembre. Creo que era el 15 de diciembre. Estaremos atentos a ese 15 de diciembre qué es lo que va a suceder con Ester López. Mi gente, estamos muy pendientes de esto, del caso de Daniel Sancho, también que quedan poquitos días. O sea, nada, está pendiente del canal. Tenéis un vídeo subido sobre Rosa Peral también, por el error Garrafal que cometió, por el cual fue el mayor indicio de que había sido ella junto a Albert López y que en 15 días los tenían ya arrechados, ¿no? Con eso os lo digo todo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo y con más sucesos. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!